Es Pichelo Español. Es Pichelo Español, y el mejor software de texto a voz. ¿Le gustaría transformar instantáneamente cualquier texto en una voz en off 100% humana, con solo 3 clics? Mire este video hasta el final, para obtener más información. Porque al final de este video, tendrás el poder de transformar cualquier texto en voz, y decir adiós a los costosos locutores y a los freelancers poco confiables. No te lo pierdas. Bienvenido a mi video de revisión de Pichelo, que es el nuevo mejor software de texto a voz. Como pueden ver en el título del video de Joy, les mostraré las voces en español de Pichelo en este video. Pero lo más importante, repase todo lo que necesitas saber sobre Pichelo en esta revisión. De esta manera, puede tener una idea de primera mano de cómo suenan las voces, antes de decidirse a comprar el software de texto a voz. Pichelo es el mejor software de texto a voz que genera voces en off de sonido humano con solo 3 clics. Es la forma automatizada de crear voces en off 100% humanas. Aún mejor. Hay un descuento especial disponible. Para obtener el mejor descuento para Pichelo, haga clic en el enlace superior en la descripción del video. El siguiente enlace le permitirá obtener un descuento instantáneo ahora para Pichelo. Lo creas o no. En realidad estoy usando el software Pichelo, para crear la voz en off que estás escuchando en este momento. No puedo esperar para presentarte todas las otras voces. De todos modos, repasemos todas las voces españolas de Pichelo juntas. Hola, me llamo Priscila. Puedo leer cualquier texto que escribas. Hola, mi nombre es Albano. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, me llamo Rosenda. Puedo leer cualquier texto que escribas. Hola, mi nombre es Fiore. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Herminio. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Olimpia. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Esa es la mejor demostración de software de texto a voz. Lo bueno es que también. Esa es la mejor demostración de software de texto a voz. Lo bueno es que también hay voces para muchos idiomas diferentes dentro de Pichelo, no solo español. De hecho, hay otros 23 idiomas dentro de Pichelo. Inglés, francés, alemán, árabe y mucho más. Ahora tiene el poder de transformar cualquier texto en voz, y decir adiós a la costosa voz en off de artistas y freelancers poco confiables. La decisión es tuya. Si desea obtener más información, haga clic en el siguiente enlace. Pero debe darse prisa. Esta es su oportunidad de obtener Pichelo a un precio único, sin cuotas mensuales. Haga clic en el enlace debajo de este video para obtener Pichelo al instante, antes de que aumente el precio. Espero que hayas disfrutado este video. Asegúrate de dejar un me gusta, apoyar el video y suscribirte para más videos. Gracias por ver.